¿Qué haces, Gallo? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Chiche? Un gusto, hermano. ¿Cómo andás? Igualmente, che. Un gustazo. Un gusto, amigo. Estás siempre apoyando, te quiero agradecer, Chiche. Estás siempre apoyando, estás siempre activo en las redes. Así que, nada, amigo, te quería conocer. Justo me faltaba un chico que es de una provincia que no aparecía. Y bueno, nada, ¿viste cómo es esto? Sí, sí, totalmente. Me encanta hablar con gente. Así que, Chiche, contame dónde estás, qué estás haciendo. ¿Qué haces? Mirá, Gallo, ahora estoy saliendo de ducharme. No te miento, estaba mirando el vivo mientras me duchaba. Puse el teléfono así en la pileta, en el lavatorio, y me estaba duchando y miraba y escuchaba el vivo desde ahí, ¿viste? Porque ya se estaba haciendo un poquito tarde, pero no me lo quería perder. Estoy en Paraguay, en una ciudad que se llama San Lorenzo. Está en el departamento central, más o menos a media hora de Asunción, de la capital. Buenísimo. Chiche, contame, contame cuánto hace que trabajás en esto, contame un poco de vos. Bueno, está espectacular. Bueno, antes que nada, Gallo, la verdad te agradezco muchísimo la oportunidad que me estás dando de poder hablar con vos, de poder expresar acá un poco y contar un poco de mis comienzos a todos los muchachos que están presentes en el vivo. Así que muchísimas gracias. No, por favor, amigo, a vos por responder, por querer estar. Así que, y siempre estás, amigo, así que, nada, gracias por apoyar. Claro, es que, mirá, justamente estabas, te cuento después cómo arranqué, pero vos estabas hablando del tema este, de un grupo que formaron, ¿sí? Especialmente para apoyar en redes sociales a todos los barberos. Te cuento algo que me pasó acá en Paraguay, en mis comienzos. Empecé a hablar con gente. Yo me armé una página de Instagram. No, no tenía Instagram antes, solo tenía una, mi red social de Facebook, pero personal. Entonces, cuando arranqué con el tema de la barbería, me hice una página de Instagram y empecé más o menos a ir indagando de cómo se movía el tema, ¿no? Y empecé a averiguar, a hablar con barberos, a hacerles preguntas. Por ejemplo, yo no entendía mucho, de hecho, que no entiendo demasiado todavía hasta el día de hoy, el tema de las redes sociales. Prácticamente mis hijos, que son chicos, son chiquitos, pero entienden más que yo, son los que me enseñan y me explican muchas de las cosas que termino haciendo después en mis redes sociales. Este, y sabés que una vez pregunté a una persona, un referente acá de la barbería de Paraguay, acá está mi hijo, Elías. ¿Vení, papi? Este, le pregunté, ahí está, él es Don Gallo, está en Argentina. Hola, amigo. Hola, monstruo. Este, y agarré, le dije, o sea, yo necesitaba, cuando recién arranqué, veía que no había mucho apoyo entre barberos acá. Y yo alzaba así algunas fotos de algunos trabajos míos, estaba empezando, pero yo ya quería compartir mis cosas. Y notaba, viste, que no había apoyo por parte de nadie. Y una vez queriendo entrar así, en confianza con alguien, con un gran referente acá, le pregunto, che, ¿cómo viene la mano? ¿Cómo es la onda? Porque mucha gente te sigue y te apoya todo, pero vos no apoyás a nadie, le dije yo. Así, de una. Ojo, no lo hice con ninguna mala intención, ¿no? Era porque quería saber cómo venía la mano. Y agarró y me dijo, mirá, y las cosas son así, con el tiempo te vas a dar cuenta. Yo de las redes sociales no necesito, pero bueno, me siguen y me siguen. Me quedé con eso, ¿viste? Hoy en día, actualmente, esa persona yo lo vengo observando y está más enganchado que yo en las redes sociales, siendo que hace como 8 o 10 meses no le interesaba, ¿no? Claro. A mí me hace muy bien el apoyo en las redes sociales, porque me di cuenta de que es algo bastante importante, ¿sí? Fijate que la mayoría de los barberos reconocidos manejan muchas redes sociales y es ahora y lo va a seguir siendo y va a aumentar y va a seguir aumentando con el tiempo. Cada vez va a ser, no peor, va a ser mejor, ¿no? Pero nos tenemos que ir acostumbrando, tenemos que ir actualizándonos, tenemos que ir capacitándonos y aprendiéndonos y entender de una vez por todas que por redes sociales se va a manejar todo. La tecnología prácticamente maneja todo y va a manejar todo. Al menos eso es lo que pienso yo. Totalmente de acuerdo. ¿No me escuchás? No, no, te escucho, totalmente de acuerdo. Y te estaba escuchando con el tema este del grupo que formaron para apoyo, me parece algo espectacular. ¿Sabes por qué? Dentro de mis posibilidades, cuando tengo tiempo yo me pongo a apoyar a la gente, porque a mí me hace bien cuando alguien le da un like a mi foto, cuando alguien me comenta algo o cuando alguien me tira un mensaje al privado, a mí me hace bien, me hace bien personalmente, ¿sí? Entonces yo creo también lo mismo le debe pasar a otras personas, entonces trato de esa manera de interactuar y de darle ese apoyo para que otros se sientan motivados, se sientan con ganas, ¿sí? Porque hay mucha gente que por ahí se les tira mala onda o no le dan like a sus trabajos, y quieras o no, y es verdad, hay mucha gente que se tira para atrás. Es lo que hablábamos hoy, Chiche, es lo que hablábamos hoy, que a veces un comentario mal dado o una opinión así por arriba sobre algo te puede bajar o te puede subir. Y hoy estamos viviendo un mundo que las redes sociales son, la gente le da muchísima importancia, le da muchísima importancia a un me gusta, a un comentario, y más allá de que yo siempre rompo las bolas a los chicos del grupo para que nos apoyemos, nos comentemos, nos pongamos me gusta, y los chicos a veces dicen, no, Gallo tiene que ser más orgánico, sí, está bien, está perfecto que sea orgánico, pero nosotros necesitamos, o sea, estamos ahí para crecer, para ayudarnos, para apoyarnos, y a mí me gustan todos los laburos que hacen los chicos. Porque cada uno tiene su nivel, cada uno tiene su proceso, entonces yo no lo voy a juzgar, no le voy a decir, che, me parece que tu fey está marcado, che, me parece que tu, no sé, que tu remolino está mal cortado. No, al contrario, lo voy a motivar, porque él después se va a dar cuenta de sus propios errores, porque nosotros nos damos cuenta de los errores. A ver, a veces, o si le vas a hacer un comentario, así es lo por privado, decirle, che, chiche, sabés que está buenísimo tu corte, pero capaz que si ponés un poquito más, te lo digo sinceramente de buena onda, es diferente, ¿entendés? No tengo necesidad de ponerte un comentario en tu foto, como me ha pasado a mí, eso está mal cortado, me ha pasado que me han puesto, ¿me entendés? O sea, ¿quién dice que está mal cortado? Si yo lo quise cortar así a propósito, o sea, entonces, yo creo que esas cosas a veces hay que ahorrárselas, más con lo que está pasando hoy, yo creo que es una profesión hermosa, que no tiene edad, que no tiene tope, nosotros mismos nos estamos poniendo ese tope, el que quiere ser, su tope es ser educador, va a ser su tope educador, el que quiera viajar, va a viajar si puede, porque si vos te enfocás, si te capacitas, lo vas a hacer, exactamente lo vas a hacer, así que coincido, Chiche, 100% con lo que decís, contame un poco de vos, contame tu nombre, porque yo te digo Chiche, porque todos te conocemos por Chiche, por eso mismo que decís vos, el apoyo que hacés, pero contame tu nombre. Dale, perfecto, mi nombre es Pablo, don Gallo, me llamo Pablo, mi apellido es Cañete, ¿sabes qué? Yo te dije, don Gallo la otra vez, y no me acordaba, tenés razón, habíamos charlado, y me dijiste que eras Pablo, y yo te dije, somos don Gallo, mi cabeza, viste, ya está, a esta hora, ya no, pero bueno, está bueno para que los chicos que están ahí lo sepan, yo me hago cargo, no me acordaba, pero si te llamas Pablo, y bueno, para que los chicos lo sepan, Chiche, ¿cuánto hace que cortás? Bueno, estoy cortando prácticamente, o por así decirlo, oficialmente, desde enero de 2020, este año, y arranqué con mis capacitaciones en el 2019, a principios del 2019, o sea que todavía no tengo ni un año prácticamente, oficialmente cortando, me pasé muchos años de mi vida, trabajando en relación de dependencia, haciendo, te voy a hablar con sinceridad, pasé casi toda mi vida, trabajando en relación de dependencia, trabajando de cosas que no me gustaban, para otras personas, ayudando al final a otras personas, haciéndole ganar a otras personas, perdía mi tiempo prácticamente, que es algo muy preciado, no tenía tiempo para mi familia, para compartir con mi familia, o sea, un montón de cosas que debes saber, y muchos deben saber que han pasado por eso. Tenemos una historia muy parecida, Chiche, tenemos una historia muy parecida, porque bueno, yo también, yo voy a cumplir 42 años, y hasta hace 5 años me dediqué a cosas que me gustaban, las hacía, y siempre empecé de abajo y terminé con algún cargo, pero no me llenaban, y estaba muchísimas horas fuera de mi casa, con muchísimas responsabilidades, handy, dos teléfonos, computadora, vivía volado, mi gastritis nerviosa se debe a eso, entonces, entonces, bueno, hasta que, nada, el local, nosotros ya lo teníamos, yo se lo había puesto a mi mujer, y nada, un día decidí pegar un volantazo, dedicarme a lo que, nada, que hoy amo, ¿no? Que no lo cambiaría por nada, más allá de que tenemos días buenos y días malos, ¿viste? Como somos los barberos, pero, pero, pero bueno, nada, la verdad que es algo que, que me está dando esto, ¿no? Me está dando esto, la posibilidad de, de charlar, de conocer gente, de, de, de que, también la pandemia, ¿no? Si la pandemia no es el pasado, nosotros seguiríamos cortando, yo no, pero, muchísimos chicos, 25, 25 tipos, uno tras de otro, sin prestar atención a nada, haciéndole el mismo corte a todos, sin educarnos, sin un montón de cosas, así que, yo creo que hoy, la educación, eh, tomó otro nivel, y otro papel, en la educación, en la vida de los, de los barberos, así que, va a seguir avanzando eso, va a seguir avanzando, exactamente, eh, ¿qué edad tenés, Pablo? Acabo de cumplir el 9 de octubre, 42 años, tenemos la misma edad, eh, también tuve problemas de gastritis, tengo esteatosis hepática, hay un montón de cosas, supuestamente, eh, provocadas por, por estrés, y cosas del pasado, nerviosismo de mi trabajo, de la presión, y todas esas cosas, olvídate, olvídate, hasta, hasta, la época, no sé si te acordás, la del corralito, fue, para mí fue una época terrible, en Buenos Aires, soy argentino, te cuento, Bayo, soy argentino, y vine a, no queda la menor duda, no queda la menor duda, porque cuando, cuando empezamos a hablar, me dijiste dos palabras, me di cuenta que eras acá de Bulogne, eh, así que, ché, este me está mintiendo, no está en Paraguay, este está acá, acá en el cruce, vos se sepa, no, 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 vos estabas acá en Argentina, ¿dónde estabas? Yo nací en el barrio de Once, me crié, mi infancia la pasé en Lanús Este, después mi adolescencia en, en, en Capital Federal, y, bueno, y hace como 18 años por ahí, que, que vine acá a Paraguay, y conocí a la que hoy es mi señora, y formé mi familia, y ya me quedé acá. ¿Te quedaste allá, amigo? Sí, 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 y me pusieron la soga al cuello, y. Te, te clavaron el ancla ahí, y, y olvidate. Sí, ya me quedé. Bueno, Chiche, te voy a hacer una pregunta que le venía haciendo a los chicos, ¿cómo te ves, eh, en la profesión de acá a unos años? Si las cosas salen como las estoy planeando, o como las planeo, y yo me veo con, mi barbería propia, eh, con una academia, y también, eh, siendo seminarista. Bueno, 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 buen, buen, buen sueño, amigo. Eh, y hoy estás trabajando en dónde? por, por mi cuenta, estoy trabajando por mi cuenta, eh, estoy, no, no se ve, pero, te armaste tu espacio. Claro, mirá, estoy haciendo mi saloncito, de a poquito. perfecto, perfecto, y ahí más o menos tengo mi, alguna de mis cosas. Mirá, perfecto, perfecto, amigo, perfecto, buenísimo. y bueno, el, la situación actual, está, está, yo sé que está difícil para todos, ¿sí? Este 2020 es un año realmente para olvidar, porque, eh, a pesar de que uno sigue para adelante, y si te caes, tenés que levantarte para seguir, pasaron muchas cosas que, que fueron, fueron golpes muy duros para todos, de verdad, hay gente que, mirá que yo me quejé, Gallo, de la situación que estoy pasando, a veces me sigo quejando, pero sé perfectamente que hay personas, que la están pasando peor, hay personas que la están pasando peor, y, y bueno, un año para, para olvidar, de todas maneras, eh, traté de meterle para adelante, con mucha fuerza, y, y bueno, y esto es lo que, lo que tengo, hasta, hasta acá llegué, al menos por ahora, y voy a seguir luchando, trabajo acá en mi casa, por cita, y bueno, a veces tengo amigos barberos, que, que, que también me tiran una mano, de verdad, Abel Martínez, de estilo de barrio, y me suele llamar cuando tiene mucha gente, o los fines de semana, que él sabe que va a tener muchos clientes, me hizo, me hizo un espacio en su barbería, en donde yo voy también a trabajar con él, y bueno, y así, vamos para adelante, ¿no? Porque, está difícil, de verdad que está difícil. Sí, la verdad que, totalmente de acuerdo con lo que, con lo que decís, muy lindo, genio, chiche, ahí los chicos te están apoyando. Saludos para la gente, de serles barber. Esto está buenísimo, está buenísimo conocer gente, salió de la galera esto, amigo, salió de la galera, chiche. Yo te felicito, don Gallo, por lo que estás haciendo. Mirá, no me acuerdo mucho las calles, ni nada, pero mucho tiempo, en mi adolescencia, anduve por Urlingham, anduve por, por Villa Tesey, por Casero, o sea, el partido 3 de febrero, me lo recorría todos los días, porque laburaba, en un servicio, autorizado, de, de Whirlpool, la Argentina, que estaba, en la avenida Mitra y Bolivia, ahí en Caseros. Sí. Y, y bueno, y yo me recorría todo, por el partido del 3 de febrero, haciendo fletes, así que, andás a ver si por ahí, nos cruzamos un montón de veces, y no. Seguramente, seguramente. Yo viví siempre acá en Urlingham, anduve mucho por Morón, viste, es una zona, que está todo cerca también, ¿no? Tenés Morón acá, a 15 minutos, Viste San Juan, a 15 minutos, San Miguel, a 15 minutos, o sea, está todo, está todo cerca, Chichaga. Y nada, la verdad que, el oeste, es como quien dice, estar agite. ¿Me quedé? Discúlpame. Te estaba contando, vos me preguntaste, cuando arranqué, y no terminamos la respuesta. No, no me dejé hablar a mí, Chiche, porque yo me voy, ¿viste? me gana polémico, no mami. ¿Qué capo? Polémico con capo, de verdad. Capo, capo polémico. Sí, vi el vivo que hizo con vos, estuvo espectacular, me enganché a full con ese vivo, estuvo buenísimo. Se repasaron, de verdad, los dos. O sea, creo que fueron como tres, ¿no? Tres o cuatro vivos. Cuatro. Cuatro vivos. Cuatro vivos, cuatro vivos, y eran a una y media. Los cuatro ahí a full. Pasaron como, pasaron, pero como agua, y nada, eran a una y media, teníamos ciento y pico de gente, conectada, fue una locura. Fue una locura. Tiene toda la energía. Fue muy bueno, tiene toda la energía, muy contagiosa, y nada, ese día también estaba Matías de Elegant, que nos dio cosas para sortear, él sorteó cosas. Fue un descontrol, terminamos la una y media hablando de posiciones sexuales, fue un quilombo terrible, así que la verdad que es uno de los mejores vivos que he hecho, ¿no? Así que creo que, encima está todo en mi GTV, yo el otro día me puse a ver algunas cosas, y dije, no, mirá lo que es esto. Está todo bien, está todo ahí, yo dejo todo ahí, todo ahí para que la gente lo pueda, lo pueda, se descontroló ese vivo, ahí en Las Barberos también comentando, sí, sí, se descontroló, después de la una se descontroló. Chiche, seguíme contando, seguíme contando, amigo. Bueno, muchos años de relación de dependencia, toda esa onda, y probé también con, con negocios propios, ¿no? Después de muchos años, de trabajar mucho, de ahorrar y todo, no me fue bien, vengo de dos fracasos grandes, y estuve más de un año sin trabajar acá, hasta que un día dije, tengo que hacer algo, pero esta vez tengo que hacer algo que a mí me gusta, algo que a mí me gusta hacer, entonces digo, porque si a mí me gusta, lo voy a hacer con amor, lo voy a hacer con ganas, y cuando uno le pone amor y le pone ganas a las cosas, lo hace, lo hace bien. bien, entonces, empecé a pensar qué era lo que me gustaba, a dónde me podía, dónde me podía enfocar, con esto de la, siempre tuve contactos con, con gente que estaba en el mundo del, de, de la peluquería, ¿no? Amigas de mi mamá, peluqueros de, de mi viejo, o donde íbamos nosotros, después tuve muchas, este, amigas también que eran peluqueras, y siempre me decían, ¿por qué no estudiabas peluquería? Toda esa onda, cuando era mucho más joven, ¿no? Y, me gustaba, pero bueno, nunca me había decidido, y, y tomé la decisión, tomé la decisión, empecé a, justo que empiezo a, a buscar dónde había cursos para aprender, eh, me empecé a dar cuenta de que, había sido, claro, yo no estaba metido en el ambiente, y había cursos por todos lados, todo el mundo enseñaba, se empezaron a abrir barberías por todos lados, acá es algo que está, ahora está, está floreciendo de una manera terrible, ¿viste? Así, entonces, arriba y digo, bueno, voy a estudiar barbería, a mí me gusta eso, así que voy a hacer, voy a hacer eso, le dije a mi señora, y, bueno, si a vos te parece, tenés mi apoyo, me dijo, ¿viste? Y, y los chicos también, ni hablar, ellos también andan atrás mío, como, como garrapata, ¿viste? Y, y bueno, me fui, me anoté en un curso capacitación, ahí arranqué, arranqué, es difícil, te soy sincero que es difícil, todo me fue difícil, no, yo no quiero quedar mal con nadie, ni hablar mal de nadie, pero, te, te soy sincero, Gallo, acá las cosas me cuestan el doble, no sé si es por el acento, o por qué, pero me cuestan el doble. Y, y puede ser, amigo, puede ser, puede ser por eso, pero bueno, yo creo que con esta herramienta hoy, te podés educar con gente, de cualquier parte del mundo, así que, yo creo que, y aparte tenés, ya un abanico, de educadores, de otro nivel, tenés abanicos de, bueno, de cualquier parte de Sudamérica, de donde seas, así que, yo creo que una de las grandes cosas que ha pasado, en esta pandemia, es, es también la, el cambio en la educación, hoy, con un teléfono te podés educar, no sé, con un montón de gente, y antes vos tenías que hacer un viaje, planearon un viaje a Europa, planearon un viaje, bueno, yo, también, en febrero, estuve en San Pablo, porque venía yo, yo, y quería capacitarme con él, y, y bueno, entonces, bueno, hace toda una inversión, organiza todo, y hoy, con esto, con la tecnología, está más a mano, ¿no? Así que, y, y creo que hay más facilidad para elegir. la edad es un impedimento para vos, Chiche, pero dice alguien que tiene tu misma edad. No, sinceramente te digo que no, no siempre y cuando uno esté enfocado en hacer lo que, lo que quiere, que tenga, un enfoque hacia las metas, que se pone, y empiece a trabajar, que, que, que lo haga con ganas, ¿no? Ahora, yo creo que una persona que ya está, porque hay, hay, de verdad, hay personas que ya prácticamente tiran la toalla, viste, a los 40 años, llamale X el motivo que tenga para, para abandonar la lucha. Yo creo que si uno tiene salud, le puede dar para adelante para cualquier cosa, la edad no, no importa, yo creo que no. Conincido, Pablo, coincido totalmente lo que decís, yo tengo tu misma edad, y yo creo que es una, es una profesión que no tiene ni edad ni techo, y, ya lo he dicho varias veces, a mí me cuesta muchísimo, porque mi cabeza, he andado por un montón de lados, y, 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 y he hecho un montón de cosas, entonces, uno cuando llega a los 40, capaz que no tiene la misma facilidad, de un pie de 20, ¿no? Para cuando lee, cuando esto, pero, para mí no es un impedimento, me, me, me auto, eh, presiono para que eso pase igual, entonces capaz que tengo que leer las cosas cuatro veces, porque no me queda, eh, y yo siempre lo digo, me cuesta mucho a mí estudiar, porque tampoco tengo, eh, la, la facilidad para hacerlo, pero igual, le meto, le meto, soy cabeza dura, ¿me entendés? Cabeza dura, a full, no me va a ganar, eh, soy escorpiano, no me va a ganar, entonces, nada, ¿viste? Eh, le doy, le doy hasta que, hasta que, hasta que alguna ficha cae, así que, olvídate que es así, amigo. Por eso también te lo quería preguntar, porque tenemos a la misma edad, eh, y vos pensás muy igual que yo, y como decís, eh, hay gente que tira la toalla antes, eh, y como dice Mati, ahí, estudiar te abre la mente, que a mí me abrió muchísimo la cabeza, eh, y me hizo cambiar de vida, yo hoy estoy con mi hijo, gracias a esto, antes no estaba, estaba 14 horas de mi, de mi vida, casi todos los días, incluyendo los sábados, fuera de mi casa, y hoy, nada, puedo desayunar con él, me levanto, estoy tranquilo, después vengo a laburar, manejo mis turnos, manejo mis horarios, así que, nada, amigo. Lo más importante, Gallo, eh, que vos tengas el control, el control de tu tiempo, ¿sí? Y, ahí, quedan uno que, que ese control lo sepa utilizar, ¿no? En, en, en las cosas más importantes. Yo, en primer lugar, pongo a la familia, me encanta lo que me acabas de decir, que disfrutás mucho tiempo con, con tu hijo, con tu familia, cosa que antes no podías hacer, eh, me pasó exactamente lo mismo, y, por ejemplo, yo hago una comparación, eh, yo ahora, pude disfrutar, desde que empecé a trabajar, por, por mi cuenta, el, mi hijo, el más chico, tiene siete años, y pude disfrutar de él, de, de, como no lo pude hacer con mi hija, que ya tiene quince, este, y, y hago la comparación, y digo, cuántas cosas me perdí, cuántas cosas no pasé, eh, cosas que yo hoy estoy pasando con el nene, que las pude haber pasado con la nena, y por trabajar no pude hacerlo, o, o, o mismo me pasaba en mi familia, que venía todos los días tarde, cansado, porque ya no hay, se terminó eso de, de cumplir el tema de las ocho horas laborales, y eso, eh, yo me acuerdo que, eh, hubo una época, y fueron muchos años, que, lo mínimo que se trabajaba eran doce horas, catorce horas, y si no te gustaba, tenías que salir, porque atrás había una cola de dos mil personas, esperando un puesto de trabajo, este, que seguro te debes de acordar, o sea, mirá, Kiche, vos sabés que, te voy a contar algo en esta charla tan, tan amena que estamos teniendo, eh, vos sabés que, yo me tuve que pegar un, un porrazo, como quien dice, para darme cuenta, porque, yo estaba metido en mi trabajo, y vos sabés que cuando estás en un lugar, y nosotros que somos personas que, bueno, a mí me gusta cumplir, y me gusta, soy muy perfeccionista, perfeccionista con las cosas que hago, y, y trato de dar siempre el cien, eh, las empresas a veces se abusan de esas cosas, eh, y te vienen lavando un poco la cabeza, y, y yo pensé que, o sea, es como dijiste vos hoy, que me cansé de trabajar para los demás, y hacer que la demás gente gane plata conmigo, eh, y, y me pasó que, que me separé, eh, y, y de un momento al otro tenía todo, porque yo tenía, yo dejé un trabajo con gente a cargo, con buen sueldo, eh, con muchísimas responsabilidades, eh, pero en un momento me quedé sin nada, me quedé solo, solo con el trabajo, entonces, ¿de qué me servía? Y bueno, esa piña en la frente, fue la que a mí me hizo recapacitar, que no podía seguir con esa vida, que tanto te inculcan en una empresa, eh, que tanto te, te, te hacen sentir que si no estás vos, las cosas no pasan, si, si no abrís vos, si no cerrás vos, si no pasa por vos, si no, si no, no, porque vos sos el único que tenemos confianza, ¿no? y te viven, vivís ahí adentro, eh, y no tenía vida, mi vida era la, la empresa, que no era mía, entonces, nada, ahí, ahí pedí un volantazo, y me tuvo que pasar algo, como para mí darme cuenta, de que estaba solo, de que había perdido todo, entonces, bueno, ahí tomé la decisión, y cambié mi vida, eh, hace cinco años, entonces, eh, eh, desde ese momento, creo que fue, a ver, uno piensa que, tomar una decisión de esa, eh, se acaba el mundo, que, si no estás en esa empresa, no vas a conseguir otro trabajo, porque ya tenés casi, no sé, tres, cuarenta, treinta y cinco, ¿qué vas a hacer? Y yo creo que, la vida no es solamente, una empresa, un trabajo, yo creo que la vida pasa por otro lado, más con lo que estamos viviendo, hoy, yo creo que la vida, la vida hoy pasa por los momentos, más, más simples, ¿no? Por los momentos, más, eh, mirá este momento que se dio, se surgió, yo creo que esto, la charla que tuvimos con los chicos, eh, nada, eh, yo creo que, que la charla que tenés con un cliente, el cliente te confíe algo, eh, yo creo que eso, eso no tiene precio, amigo, claro que no, no, eh, mirá, a mí, eh, me pasó que una vez un cliente me dijo, eh, ¿sabés, chiche, que no, no veía la hora, que llegue la hora de salida de mi laburo, y, venir a la barbería, porque necesitaba, hablar con alguien, pero no quería hablar con cualquiera, quería hablar con vos, me dijo, es, 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 es un cliente que viene siempre, y, bueno, está pasando por un momento bastante difícil, y, por ejemplo, a mí eso me hizo sentir muy bien, porque, quizás, no soy, yo sé perfectamente que no soy el dueño de la verdad, pero, hay cosas, hay cosas que, 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 que pasé que a mí me ayudan al día de hoy, poder darle un consejo a alguien, y, es lo que siempre, eh, trato de hacer, en lo posible, y en lo mínimo, eh, por lo menos con palabras, con consejos, con ejemplos, este, ayudar a los jóvenes, yo a veces me junto, por ahí, ven un grupo de, de, de personas, ahora que nos empezamos a juntar con esto de la pandemia, porque antes ya no nos podíamos ni juntar, pero por ahí a veces ahora en una barbería estamos, entre tres, cuatro personas, y todos son barberos jovencitos, y los veo, eh, prácticamente yo, eh, es como que vuelvo a vivir un montón de cosas, eh, viéndolos a ellos, ¿no? Con mis ojos, pero no quiero que se me pase ningún momento, de poder decirles, qué cosas pueden ser buenas para ellos, y qué cosas pueden ser malas, después están en, en ellos, qué camino van a tomar, qué van a decidir, si van a tomar lo que les digo, o no, pero dentro de todo, siempre tratar, tratar de, de ayudar, eso es lo que quiero, en lo mínimo indispensable, en lo que pueda, no, 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 no solo, ayudar no solo es algo monetario, algo financiero, uno puede ayudar de muchas otras maneras, ¿sí? Y, y mi objetivo es ese, aparte de lo que te dije cuando me preguntaste cómo me veo en el futuro, de aquí a unos años, este, yo me puse metas, estoy trabajando para ello, sé perfectamente que me va a costar muchísimo, es un proceso bastante largo, y ojalá tenga la salud y la fuerza necesaria para poder alcanzar todo eso, y, y si no, bueno, hasta donde llegue, eh, pero, de que voy a dejar alguien que me suceda, eso es seguro, y, y bueno, no sé, puede ser alguien de mi familia, un, un, alguien que hoy sea mi amigo, no lo sé, pero voy a tratar de ayudar en, en lo que pueda, hoy con 42 años, quizás, me falte mucho, yo sé que, me falta mucho por vivir, pero, me di cuenta de un montón de cosas, y, hoy me lleno, lleno mi corazón, ayudando a las personas, siendo, eh, sincero, porque no, no me gusta, no me, me, me choqué otra vez con un montón de cosas, en, en este ambiente que, que no pensé que existía, y había sido que, que, que bueno, lastimosamente, tenemos que cruzarnos con todas esas cosas, es parte de, de la vida, ¿no? Y, pero en, en lo posible, trato de dejar una buena imagen, y algo bueno para todos, a todos los que me conozcan, eso es lo que, lo que trato de hacer día a día. Chiche, me voy a quedar con algo que dijiste, que, que fue, que, que cuando escuchás a los chicos de 19, 20 años, que tienen la mitad de tu edad, debés de dejar pasar, porque a vos, no te podría importar, lo que ellos, que están haciendo bien, o están haciendo mal, tomás ese tiempo, para darle esa palabra, o para decirte, che, fíjate otra cosa, fíjate otra. Eso está buenísimo, porque, a muchos de nosotros, cuando teníamos 20 años, capaz que no nos pasó, y está bueno, y está bueno, como decís vos, después van a depender de ellos, ¿no? Pero está bueno que no lo deje pasar, vivimos en un momento de, de que no te metas, o no hagas, o, o todo muy superficial, y, yo creo que, el que no, no le cambió cosas en la cabeza, después de esta pandemia, no entendió nada, no entendió nada, así que, yo creo que, nada, coincido con, coincido con lo que, con lo que decís, chiste, y, y, yo creo que, hoy, con todo lo que está pasando, a ver, vos decías de tu cliente, ¿no? A mí me pasa que hay clientes, que yo sé que en la casa, que el tipo labura, sé, como decís vos, 12, 14 horas todos los días, y yo sé que, porque el tipo, me lo contó, que en la casa, no le dan ni cinco de bola, el tipo, eh, está esperando venir a la barbería, para charlar, para hablar algo, para tener algo ameno, para, para antes tomar un mate, tomar una cerveza, un vasito de whisky, contarte alguna boludez, un chiste, una, lo que sea, hoy no se puede mucho de eso, pero, pero el tipo viene, y, y se encuentra con el, cómo estás, cómo estuviste, eh, cómo fue tu semana, y capaz que en la casa, pasa, pasa desapercibido, esa persona, eh, me ha pasado, entonces, nada, eso, eso no tiene, no tiene precio, Pablito, no tiene precio. No, estoy de acuerdo con vos, Pablo, estoy de acuerdo con vos, don Gallo, de verdad, eh, imaginate, es un gran, para mí es regocijante saber eso, o que, que alguien, me tenga, o te tengan cuenta, sí, para contarte sus cosas, o para pedirte una opinión, ¿no? es importantísimo. Así que, bueno, Chiche, nada, amigo, agradecerte, me voy, me voy ya, creo que tres horas de vivo, hablé, anduve por todos lados, mirá, hice, Santiago, Paraguay, eh, Mendoza, Buenos Aires, anduve por todos lados, eh, me encanta, amigo, hacer esto, me encanta. ¿Llegaste a Jusquí? Así que, no llegué a Jusquí, me faltó Jusquí, me falló Jusquí, así que, bueno, lo reemplacé con Paraguay, me fui a Paraguay, a tomar un Terené. En el medio de viaje hubo una tormenta, el avión tuvo que... Hubo una tormenta, hubo una tormenta, hubo una tormenta, se le hizo tarde seguramente, y no, y no, y no pudo. Así que, bueno, gracias, gracias, Rosita, muchísimas gracias. Nada, Chiche, voy a dejar guardado esto en el IGTV, gracias por, por ser parte de Charla de Barberos, nada, de este lado, te damos el apoyo, un gusto conocerte, está bueno, que gente de nuestra edad, tenga sueños todavía, nuestra edad, tampoco somos viejos, pero a veces cuando tenés 42 años, decís, decís, ya está, John, ¿para qué me voy a ir a una empresa? Que tengo años de aporte, que tengo la vaquita atada, como quien dice, ¿no? Así que, nada, amigo, te felicito. Gracias a los chicos del grupo, gracias a los chicos del grupo, síganlo a Chiche, a la gente que está ahí, síganme, que vamos a seguir haciendo cosas, para los chicos, lo esperamos en el grupo de Barberos, ahí te están invitando a los chicos, así que Chiche, ya estás invitado, ya estás invitado, así que nada, el que quiera ser parte del grupo, que me escriba, lo vamos a charlar, le voy a decir las reglas, cuáles son, y después, nada, después surge todo, Chiche, la frutilla del postre, así que, nada, un final, un final acorde, amigo, te dejo con un final. Don Gallo, mirá, estamos 14, no somos muchos, lo que le voy a pedir, dame por lo menos uno o dos minutos, a todos los que están presentes ahora, a los 14 que están presentes, quiero dedito arriba, y los voy a ir saludando uno por uno, y después me despido, ¿puede ser? Perfecto, amigo, perfecto, perfecto. Porque veo que están escribiendo cosas, pero no me tomé, no me agarré la costumbre, por ejemplo, estoy en el vivo, y ir leyendo los comentarios, vos me estás hablando, y te estoy mirando, entonces no puedo leer, pero veo que... No, yo a veces, digo la verdad, hago, cuando estoy en los vivos, a veces también me pierdo mucho, porque, porque hago eso, hago eso, estoy prestando la atención al invitado, y a veces las cosas pasan. Ah, no me tengo que olvidar de hacer la foto con vos, Chiche, ahora vamos con el que saludes a los chicos, vamos a hacer la foto. Ahí está, saludos para Fearles Barber, saludos para Peluquería Aldo, no me puse los anteojos, así que discúlpenme que me cuesta un poquito, saludos para Chino Almagrense, que lo veo siempre también bastante activo, están todos, de verdad que todos los que están acá, lo suelo ver, en tus vivos y en otros, están bastante activos, saludos para Migue Torne, que escuché también, es muy interesantísimo lo que dijo Migue, estoy de acuerdo en muchas de las cosas, y yo sé que vos también, Gallo, no tocamos ese tema, pero si lo hablamos ahora, ya nos vamos, vamos a amanecer acá, en Paraguay estamos tropezando con el mismo problema del tema del cobro, de la valoración de nuestro trabajo, del cobro de los trabajos, etcétera, etcétera, saludos para Rosanita Ortega, que desde Paraguay, ella es mi señora, Don Gallo, te la presento, así que te comento que por lo menos te ganaste ya a mi familia como seguidores, desde el día de hoy, gracias Rosita, yo ya te venía siguiendo, y saludos también para Bastian, para Meon Rock, y a ver, ¿alguno más? Pasado, lo he hecho para todas las cosas que escribían, sí, ahí está, ah, Meon Rock fue uno de los que escribió que me llames, así que gracias, Meon Rock, sí, lo vi, yo te llamé por lo que puso él, la verdad que fue medio acertado, nada, un gusto conocerte Chiche, se nota que sos buena gente, argentino, y tenés unos añitos encima como yo, así que, nada amigo, buena vibra, buenos pensamientos, que capo Don Gallo, sos grande Chiche, nada, la verdad que, admirable sos capo, la verdad que me quedaría, me quedaría, es tres horas de vivo, me encanta hacer esto Chiche, me encanta hacer esto, claro que, se te nota, yo cuando te vi, ahí arrancamos otra vez, yo cuando te vi la primera vez, mirá que no, 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 no me habló nadie de vos, pero como me van apareciendo gente, diferentes tipos de personas, en Instagram, veo de repente, veo el vivo de alguien, y entro, y entro, y yo ya venía haciendo vivos también, que, ahí fue que lo conocí a Nahuel Arnedo, de Visité un Barbero, ah, Nahuel, Nahuelcito, sí, sí, yo tampoco lo conocía, y en, después, conocí a, la página de Visité un Barbero, hablé con Nahuel, le comenté lo que yo estaba haciendo, lo que quería hacer, y bueno, y al final terminé haciendo show, visité un Barbero Paraguay, y después, vi una vez un vivo, Don Gallo 14, a ver, a este no lo conozco, dije, pa, entré, y te empecé a escuchar, a escuchar, y digo, uy, este tipo es, te juro, desde la primera vez que vi tu vivo, me encantó, esa onda que vos le ponías, porque bueno, estamos en, en una pantalla, pero, prácticamente, yo, lo mismo que haces en la pantalla, Don Gallo, si lo llegamos a hacer, personalmente, va a ser el doble de espectacular, cuando vi que te preparabas un trago, ¿entendés?, y la otra persona también, le preguntabas, ¿y vos qué vas a tomar hoy?, y te mostraba que iba a tomar, ¿viste?, para la charla, y eso me encantó, me enganchó, y ahí me quedé, te fui escuchando, y, mirá cómo son las cosas, yo no soy de molestar tanto, pero me acuerdo perfectamente, de que, te tiré un mensaje, porque me gustó el vivo, me respondiste, eso me gustó muchísimo, te empecé a seguir, dije, a esa persona lo voy a apoyar, porque, bueno, no todos responden, los mensajes, y, pero a los que me responden, ahí al toque, yo ya los empiezo a seguir, muchos los pongo en mi listado, de mejores amigos, y todo, y trato de apoyarlos, en lo que más puedo, en redes sociales, y, mirá cómo son las cosas, que, fue que, fue que es cuestión de meses, nada más, que dije, con este señor, yo tengo que hablar, en algún momento, algún día, y, mirá, hoy estamos hablando, hoy estamos hablando, Chiche, salió de la galera, porque vos estabas ahí, así que, olvídate, así que, mirá, yo, yo, lo que les puedo decir, a los que están ahora conectados, y a los que van a ver esto, en el IGTV, es que, aguanten el proceso, una caída, chicos, es para levantarse, y seguir adelante, no para quedarse tirado, entonces, es cuestión de, enfocarse, ponerse la meta, y trabajar duro, no, no queda otra, hay que trabajar, hay que sacrificarse, y las cosas se van a ir dando solas, es muy raro todo, pero Dios acomoda las cosas, de una manera, para nosotros rara, pero en el momento justo, el poner las cosas en su lugar, así que, así que, bueno, mirá, desde ya te estoy agradecido, de corazón, de verdad, para mí esto es, es grandísimo, me encantó, estoy muy contento, porque, es una meta lograda, un día dije, algún día, valga la redundancia, tengo que hablar con este señor, y hoy estamos hablando, así que te agradezco, de verdad, te deseo el mayor de los éxitos, conozco tu historia, veo tus vivos, y si no lo veo, voy al IGTV, y suelo ver también los vivos, cuando me los pierdo, de estar en el vivo, así que, sé por las cosas que pasaste, las que contaste, las que estás pasando también, y, tenemos muchas cosas en común, no, no, más de lo que pensás, de lo que pudimos haber, haber hablado, y te puedo asegurar, y, y bueno, de verdad que te agradezco, te deseo el mayor de los éxitos, deseo también, que la, la buena suerte, y la salud te acompañe, eso es importantísimo, y, y bueno, lo mejor, ¿qué más? gracias, 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 nada, cuando hablan de uno, uno se, yo me hablo hasta por los codos, pero cuando hablan, me hablan a mí, es como que uno se queda, viste, me queda un poco sin palabras, nada, agradecerte, todo lo que dijiste es cierto, yo, la verdad que trato de, de hacer esto para todos, yo creo que mucho en la educación motivacional, yo creo que, una palabra justa a alguien, en un momento de, adecuado, le puede cambiar hasta la cabeza, entonces, nada, pasando grandes referentes, y, y grandes personas, y hoy, una noche especial, y la verdad que la estoy, como dijo uno de los chicos, frutilla al postre con Chiche, nada, conocí gente nueva, conocí gente, que piensa como yo, que va para adelante, como, como un gallo de riña, así que nada, súper feliz, me voy a dormir, muy contento, vamos a hacer la foto, Chiche, y nada, conocer, hablar con todos los chicos que hablé, yo creo que, nada, creo que hablé con ocho personas, diferentes, de diferentes partes de, hasta de la Latinoamérica, vos estás en Paraguay, así que, súper, súper feliz, amigo, de que Charla de Barbero, traspase, eso, y que no solo, no solo, la use para, para hablar con referentes, sino que todos tenemos algo para decir, así que, amigo, vamos a hacer, voy a desactivar los comentarios, ahora los voy a poner de vuelta, y vamos a hacer una buena foto, espectacular, vamos a hacer una foto, a la una, a la dos, y a la otra, Chiche, ahí salió, vamos a activar los comentarios, así saludamos a los chicos, y, ya nos vamos, espectacular, que existan personas como ustedes, la verdad que, eh, bueno, nada, gracias a los chicos que se quedaron hasta esta hora, 14 están en, en el vivo, una hora y pico de vivo, nada, me voy a, me voy a dormir contento, Chiche, un gusto conocerte, saludo a tu familia, gracias por apoyarme, eh, y bienvenido a Barberos, eh, te mando un gran abrazo, otro para vos, un abrazo virtual, hermano, de verdad, se te quiere mucho, don Gallo, gracias a todos los presentes, saludos para todos, éxitos y bendiciones para todos, de verdad, don Gallo, un abrazo, y nos estamos viendo, yo sé que, ahora, ¿sabés qué pienso? Dije que teníamos que hablar en un vivo, y ya hablamos, ahora, ¿sabés qué estoy metiendo en mi cabeza? De que nos tenemos que conocer personalmente, y nos vamos a conocer, te cuento, listo, ya está, ya lo metiste en tu cabeza, se va a dar, te mando un gran abrazo, un saludo a tu familia, en Paraguay, o en Argentina.